¡Odio que me mientan! ¡Odio que me mientan! ¡Odio que me mientan! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡I hate being lied to! ¡I hate! ¡I hate being! ¡I hate being lied! ¡I hate being lied to! ¡Good! ¡Once más! I, I hate, I hate being, I hate being lied, I hate being lied to. Entonces, ¿cómo se dice odio que me mientan? ¿Cómo se dice odio que me mientan? ¡Sí! I hate being lied to. ¿Y esto quiere decir? ¡Excelente! Odio que me mientan. Adiós. 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 Adiós.